Empieza la función señor patiño, quiero usted que empuje el piano de cola o mejor lo empujo de frente Y dicha una, dicha dos y dicha tres Y yo no se lo mamo a nadie, pa' que te cae Yo, maestro, déjase la caer, igualita Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Ah! ¡Ah! Esto va suave, esto va suave, esto va suave, sabe bien suave Sabe bien suave Los movimientos están fríamente calculados Calma, calma, que no panda el cúnico ¿Qué tal el, Miguel? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! No hay más que hablar